Las generaciones cambian, el tiempo pasa. Pero seguimos luchando por lo mismo. Es el momento de recuperar todo aquello que conseguimos y que intentan arrebatarnos. De hacer que vuelva la España europeísta y unida que juntos construimos. Es el momento de hacer que vuelva la educación pública que hizo que todos, todas, fuésemos más iguales. De recuperar leyes como la de dependencia o la de igualdad para avanzar en una sociedad más justa. Es el momento de recuperar una verdadera sanidad pública universal. De hacer que regresen todos los que se han tenido que marchar. De construir una España de las oportunidades. Volvamos a creer en la buena política. Recuperemos la ilusión en la democracia. Porque ya lo hicimos. Porque creemos firmemente en todo ello. Está en nuestro ADN. Porque somos quienes podemos hacerlo. Nuestro pacto sigue siendo con toda la sociedad. Y nuestras ideas son las más necesarias para la mayoría. Ideas socialistas. Y nuestro proyecto, un proyecto de país para la mayoría.